La tecnología avanza veloz, pero la capacitación de técnicos para operarla camina lento, muy lento en su afán por alcanzarla. A la industria le urge dar el brinco hacia plantas productivas inteligentes robotizadas, pero escasean los técnicos que las programen. La brecha es cada vez más ancha, por ejemplo, son 61.000 operarios los que salen de centros como el Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, el ISET, pero la demanda es hasta 16 veces mayor. En el tema del autotransporte, la Canacar nos comenta que hay un déficit de operadores de quinta rueda de más o menos 5.000 choferes aquí, nada más en Nuevo León. En la industria manufacturera también faltan operarios como soldadores que pasen de lo empírico a competencias digitales. Por ejemplo, montacarguistas, operadores de CNC, control numérico, computador, centralizado, que es llevarte de la manufactura tradicional a digital. Faltan técnicos en control lógico programable o PLC para programar máquinas o solid work para el diseño de piezas en impresoras 3D. Los centros de capacitación abren la puerta a laboratorios inteligentes a los que llaman ISET, Innovation con tecnología de realidad aumentada y realidad virtual que simulan procesos. Es un aula con más tecnología. Le llamamos a este programa ISET Innovation. En donde buscamos con cierto equipamiento, por ejemplo, tenemos pizarrones inteligentes, tenemos impresoras en 3D, tenemos computadoras de alto desempeño con software como SolidWorks. Con estos laboratorios, quienes se capacitan en el ISET pueden trabajar en diseño de piezas, hacer simulaciones y programar máquinas que hagan actividades de una planta inteligente. Aunque estos esfuerzos aún no alcanzan para satisfacer la ola tecnológica.